Zanaas es un supervillano ficticio que aparece en los cómics estadounidenses publicados por Marval Comics. Creado por el escritor y artista Jim Starlin, el personaje apareció por primera vez en The Invin's Avaliron Man Almohadilla 55. Su nombre es en parte un juego de palabras que hace referencia al término griego, pero sobre todo es una deformación del nombre del dios de la muerte no violenta, Thanatos. Es hijo de mentor y hermano de Star Fox. Se trata de uno de los villanos más poderosos de todo el universo Marval con un temperamento bastante malvado y se ha enfrentado a muchos héroes, incluidos los Vengadores, los Guardianes de la Galaxia, los Cuatro Fantásticos, los X-Men y otros. El personaje aparece en el universo cinematográfico de Marval, interpretado por Damien Poitier y en The Avengers, y por Josh Brolin en Guardianes de la Galaxia, Avengers, Age of Ultron, Avengers Infinity War, Avengers, Endgame y Enuatif, mediante la captura de voz y movimiento. El personaje ha aparecido en otros productos respaldados por Marval, incluidas series de televisión animadas, juegos electrónicos y videojuegos. Origen El personaje fue creado por el escritor-artista Starlin, que concibió originalmente a Zanaas de Titán durante sus clases de psicología en la universidad. Citando a Starlin, fui a la universidad tras cumplir con el servicio militar de los E.E.U.U. Y antes de conseguir un trabajo en el mundo de los cómics. Hubo una clase de psicología en la que di finalmente con Zanaas, y Drax el Destructor, quizás fue en terapia de control de la ira. Por eso visité Marval y el editor Roy Thomas me preguntó si quería escribir un número de Iron Man. Sentí que era mi única oportunidad de llegar a crear un personaje, y no tenía confianza en que mi carrera fuera a durar más de unas semanas. Así que se sintieron atraídos por él. Zanaas era un personaje mucho más débil, y Roy sugirió que le diera un aspecto más poderoso, por lo que lo aumenté bastante con respecto a los bocetos iniciales, y posteriormente me gustó tanto el seguir dándole poder que continuó creciendo en tamaño. Starlin ha admitido que la creación del personaje estuvo influenciado por el Darkseid de Jack Kirby. Historia Zanaas nació en el planeta Titán como el hijo de los eternos Mentor y Sui-San, y su hermano es Eros de Titán, también conocido como Starfox. Zanaas lleva el gen Deviants, y como tal, comparte la apariencia física de la raza de los Primos Eternos. Al nacer, su madre se sorprendió por su apariencia e intentó matarlo, debido a que creía que su hijo aniquilaría toda la vida en el universo, pero fue detenido por Alars, el padre de Zanaas. Durante sus años escolares, Zanaas era un pacifista y solo jugaba con su hermano Eros y sus mascotas. En la adolescencia, Zanaas se había fascinado con el nihilismo y la muerte, adorando y finalmente enamorándose de la encarnación física de la muerte, la señora muerte como adulto, Zanaas aumentó su fuerza física y sus poderes a través de su conocimiento científico superior. También intentó crear una nueva vida para sí mismo al engendrar muchos niños y convertirse en pirata. No encuentra ninguna satisfacción en ninguno de los dos hasta que es visitado nuevamente por señora muerte, por quien asesina a su descendencia y su capitán pirata. Cubo cósmico y gemas del infinito Deseando impresionar a la señora muerte, Zanaas reúne a un ejército de alienígenas malvados y comienza un bombardeo nuclear de titán que mata a millones de su raza buscando el poder universal en la forma del cubo cósmico, Zanaas viaja a la Tierra. Antes de aterrizar, su embarcación destruye un automóvil cercano cuando una familia es testigo de su llegada sin saberlo. Zanaas, dos de los miembros de la familia en el vehículo sobreviven, el espíritu del padre es preservado por la entidad cósmica Titanian Crounas y se le da una nueva forma como Drax el destructor mientras que el padre de Zanaas, mentor, encuentra a la hija y se eleva para convertirse en la heroína dragón lunar. Zanaas finalmente localiza el cubo y también atrae la atención de señora muerte. Deseando que el cubo lo haga omnipotente, Zanaas luego descarta el cubo. Él encarcela a Crounas y se burla de la heroína cree, la capitana Marval, quien, con la ayuda del equipo de superhéroes vengadores Isaac, eventualmente puede derrotar a Zanaas destruyendo el cubo. Zanaas más tarde viene a ayudar a Adam Wourlach en una guerra contra el Magus y su imperio religioso durante esta alianza, Zanaas cultiva un plan para reunirse con la señora muerte, y en secreto extrae las energías de la gema del alma de Wourlach, combinándolas con el poder de las otras gemas del infinito para crear un arma capaz de destruir una estrella. Wourlach convoca a los vengadores y al capitán Marval para detener a Zanaas, aunque el plan se frustra cuando Zanaas mata a Wourlach. El titán se reagrupa y captura a los héroes, que son liberados por Spider-Man y Thing. Zanaas finalmente es detenido por Wourlach, cuyo espíritu emerge de la gema del alma y convierte al titán en piedra. El espíritu de Zanaas reaparece para acompañar al alma de un capitán Marval moribundo en el reino de la muerte. Saga del infinito Zanaas finalmente resucita y recoge las gemas infinitas una vez más él usa las gemas para crear el guantelete del infinito, haciéndose omnipotente, y borra la mitad de los seres vivos del universo para demostrar su amor a la muerte. Este acto y varios otros actos pronto serán desechos por Nebiala y Adam Wourlach. Wourlach revela que Zanaas siempre se ha dejado vencer porque el titán sabe en secreto que no es digno del poder supremo. Zanaas se une a Wourlach como parte de la guardia del infinito y lo ayuda a derrotar primero a su maldad y luego a las buenas personas y curar a Thor de la locura guerrera. Otras aventuras Más tarde, Zanaas recluta a un equipo de supervillanos con destino a la Tierra y los coloca bajo el liderazgo de campo de Geatar en una misión para capturar a un antiguo robot que contiene el oscuro conocimiento de una biblioteca universal y extraer sus datos Zanaas usa la información del robot para trazar y luchar contra Tirano, la primera creación de Galactus convertida en destructor cuando está atrapado en una dimensión alternativa. Zanaas emplea la ayuda del hermano de Cazar, Parnibal. Plan Darí más tarde, Hulk para escapar, aunque ambos intentos no tienen éxito. Zanaas finalmente es liberado y entra en conflicto con Thor, alineándose con Mangog en un esquema para obtener poderosos talismanes místicos y cósmicos que le permitirán destruir toda la vida en el universo y durante su batalla contra Zanaas Diezma en el planeta Tarrigel 3. Zanaas luego usa a los héroes Thor y Genisbey contra el dios de la muerte Walker, quien intenta atraer a la muerte y luego destruir a la entidad después de ser rechazado entonces Zanaas elabora un plan para convertirse en el padre de todos de un nuevo panteón de dioses creado por él mismo. Zanaas, sin embargo, se opone a él, el anterior miembro de los Vengadores, Mantis y su hijo Kua, que aparentemente está destinado a ser el Mesías Celestial. Zanaas abandona este plan después de tener que unirse con la Señora Muerte para destruir la Rot, una aberración cósmica en el espacio profundo causada por el incesante amor de Zanaas por la muerte. Zanaas también una vez realizó una extensa investigación sobre genética, estudiando a muchos de los héroes y villanos del universo antes clonanádolos, y empalmó su propio ADN en los sujetos. Aunque más tarde abandona el proyecto, sobreviven cinco clones, siendo versiones de Profesor X, Iron Man, Gladiador, Dr. Strange y Galactus respectivamente. También aparece una sexta versión sin nombre de Zanaas, y se revela que las encarnaciones de Zanaas encontradas en el pasado por Thor y Cazar eran en realidad clones. Los verdaderos Zanaas, con la ayuda de Adam Warlock, Gamora, Pipeltroll, Spider-Man, Capitán Marble y Dr. Strange, destruyen los clones restantes. Cuando el antiguo faraón egipcio Agnathan usa una fuente de poder cósmico, el corazón del universo, para tomar el poder en la Tierra actual, Zanaas usa una estratagema de viaje en el tiempo para derrotarlo. Luego Zanaas usa el corazón del universo para revertir las acciones de Agnathan y también se vio obligado a corregir una falla en el universo, por la cual la muerte lo besa, y le habla por primera vez. Cambiado por la experiencia, Zanaas aconseja al confidente Adam Warlock que ya no buscará la conquista universal. Zanaas decide espiar la destrucción de Rigel III y acepta ayudar a una colonia de Rigelianos a evacuar su planeta antes de que Galactus pueda consumirlo. Durante el curso de esta misión, Zanaas se entera de que Galactus está recolectando las gemas infinitas en un esfuerzo por acabar con su implacable hambre. Más tarde, Zanaas se entera de que Galactus está siendo manipulado para liberar una amenaza multiversal llamada hambre, que se alimenta de universos enteros. A pesar de la oposición de Zanaas, Galactus libera involuntariamente a la entidad, y cuando se revelan sus intenciones, la pareja se une e intenta destruirla. En el camino hacia KYLN, una prisión intergaláctica, Zanaas se encuentra con la muerte por primera vez desde que reconstruyó la existencia con el corazón del universo. La muerte dice que vale la pena cortejar, pero dice que Zanaas debe ofrecer algo más que la muerte. En los encuentros de KYLN Zanaas, Peter Quill, que se ha retirado del papel de Star-Lord, y el guerrero estrontiano gladiador del Imperio Siar, ambos prisioneros, así como el Villahande, que se ha vuelto amnésico por su elección de asumir una forma humanoide femenina, Zanaas lucha contra Villahande, causando que su mente se apague y dejando su poder atrapado en una forma física en coma. Luego, Zanaas instruye a los oficiales de KYLN para que mantengan a más allá de la vida por tiempo indefinido a fin de evitar que la entidad renazca. La destrucción libera a Zanaas y sus compañeros de prisión, y se encuentra acompañado por el caos a caro excret en sus planes para dejar los restos de la prisión. Descubre, sin embargo, que la destrucción causada por la batalla con Villahande ha liberado al último prisionero que trajo a Peter Quill antes de renunciar al título de el caído que se reveló como el verdadero primer heraldo de Galactus, que había sido retenido en un contenedor profundo en el KYLN. Zanaas derrota a Alex Heraldo y lo coloca bajo control mental completo. Más tarde aparece en Wisconsin tratando de cargar un arma llamada Pyramatrix con la fuerza vital de todos en la Tierra hasta que es derrotado por Chica Ardilla. Después de la batalla, Watu, el observador, aparece y confirma a Chica Ardilla que derrotó a los Zanaas reales, no a un clonocopia. Ana y Aleixian Durante la guerra de aniquilación, Zanaas se alía con el genocida villano Annihilus. Cuando la ola de aniquilación destruye a KYLN, Zanaas envía a los caídos para verificar el estado de Villahande, cuya forma mortal encuentra que ha perecido. Antes de que los caídos puedan informar a Zanaas, se encuentra con Tenebrous y Aegis, dos de los antiguos enemigos de Galactus. Zanaas convence a Tenebrous y Aegis de unirse a la ola de aniquilación para vengarse de Galactus, y posteriormente derrotan al Devorador del Mundo y al Silver Surfer. Annihilus desea el secreto del poder cósmico y le pide a Zanaas que estudie Galactus. Una vez que Zanaas se entera de que el verdadero objetivo de Annihilus es usar el poder cósmico para destruir toda la vida y seguir siendo el único sobreviviente, decide liberar a Galactus. Drax el destructor mata a Zanaas antes de que pueda hacerlo, pero descubre que Zanaas había colocado un dispositivo a prueba de fallos para permitir que Silver Surfer liberara a Galactus en caso de que Annihilus lo traicionara durante una batalla climática con Annihilus, Nova está cerca de la muerte y ve a Zanaas de pie junto a la Señora Muerte. El imperativo de Zanaas Se revela que un capullo protegido por la Iglesia Universal de la Verdad esconde a Zanaas, que ha sido elegido por Oblivion como el nuevo avatar de la muerte resucitado antes de que su mente pudiera formarse por completo, Zanaas sufre un alboroto sin sentido antes de ser capturado por los guardianes de la galaxia. Zanaas pretende ayudar a los guardianes contra el invasor Cancerverse, y después de descubrir su origen mata a una versión alternativa de Marbell, el autoproclamado avatar de la vida. Esto provoca el colapso del Cancerverse, y Nova se sacrifica a sí mismo en un intento por contener a Zanaas dentro de la realidad implosiva. Zanaas escapa y regresa a la Tierra buscando un cubo cósmico artificial. Forma una encarnación del grupo criminal Zodiac para recuperarlo, pero es derrotado por los Vengadores y los guardianes de la galaxia y es remitido a la custodia de los ancianos del universo. Infinito. Zanaas pronto vuelve a invadir la Tierra después de haber sido informado de que la mayoría de los Vengadores han abandonado el planeta temporalmente en lanza un ataque a Atilan, que ofrece a cambio de las muertes de todos los inhumanos entre las edades de 16 y 22 años. Black Bolt luego informa a los Illumanaati que el verdadero propósito de la invasión es encontrar y matar a Zayn, un híbrido eterno barra inhumano que Zanaas había engendrado secretamente años antes. Zanaas está atrapado en un limbo de bolsillo de Stasis por su hijo. Zanaas es liberado por Nehime y estuvo entre los villanos que se unieron a su camarilla para destruir otros mundos más tarde. Zanaas encuentra su final en Battleworld, donde es asesinado fácilmente por el dios emperador Doom durante un intento de insurrección. Altamids y Civil War 2. Zanaas es devuelto a la vida involuntariamente por Galactus cuando Zanaas se prepara para atacar una instalación del Proyecto Pegaso para robar un cubo cósmico, es emboscado y derrotado por un equipo de Vengadores. Durante su batalla, llere mortalmente a War Machine y llere gravemente a Seúl. Zanaas después de su derrota, es encarcelado en el Triskelion y manipula a Antiman para facilitar su escape. Zanaas va en una ola de asesinatos, pero Pantera Negra, Bluma Arbal y Mónica Rambeau pueden detenerlo ideando un dispositivo que bloquea las sinapsis eléctricas en su cerebro. Zanaas regresa. Zanaas, de alguna manera, se recupera y escapa del cautiverio, y recupera sus fuerzas del orden negro de Corbus Gleibe. Después de retomar el mando de su puesto en el cuadrante negro, Zanaas descubre que se está muriendo. Zanaas intenta obligar a Mentor a encontrar una cura para su enfermedad, pero lo mata cuando no puede poco después de que Zanaas fuera golpeado y detenido por la Guardia Imperial Siar después de que él invadiera la estación planetaria de las instalaciones de su padre sentado en su territorio. Un rápido salto hacia el futuro muestra al hijo separado de Zanaas, Zayn, quien superó a su padre loco. Con la personificación de la muerte a su lado. Actualmente encerrado en un alcatraz cósmico de máxima seguridad, Zanaas se sienta solo dentro de una célula mientras su enfermedad hace estragos en su cuerpo. Todo mientras se burlaba de su director de la prisión, a quien atraía a una falsa sensación de seguridad para escapar, arrancando su brazo para escapar y asesinando a la mitad de su personal en un intento por la libertad habiendo escapado por poco de su prisión antes de su autodestrucción, Zanaas se retira a un puesto de avanzada oculto donde una vez estaba estacionada una colonia mercenaria itinerante que solo era leal a él. Solo para encontrarlo diezmado a manos de la nueva amante de Señora Muerte, quien revela que ella había golpeado a su antiguo avatar con su enfermedad fatal, siendo su hijo Zein, ahora con el poder de la Fuerza Fénix. Quien bajo su persuasión, había desterrado al loco Titán de regreso a la diezmada luna de Titán, ahora completamente despojado de sus poderes divinos. Durante los próximos meses, Zanaas sobreviviría solo y casi sin poder en las ruinas de su ciudad natal. Sobreviviendo de la carne de parásitos mutados y siendo abordado por los carroñeros locales que se aprovecharon de él en su estado debilitado, pronto es recogido por la improbable cuadrilla de las traiciones traídas de Zein, Trico Slaterus, su hija adoptiva Neviala y su hermano Eros de Titán habiendo oído hablar de su difícil situación, los tres se sintieron consternados al encontrar a Zanaas despojado de todo lo que era y había sido, su segunda hija solo aceptó venir para poder matar a su padre, inmediatamente lo atacó. Starfox pudo anticiparse a su intento de patricidio al tiempo que invitaba a un tirano de un hermano a bordo de su embarcación. Zanaas mencionó que la única manera de aliviarlo de su mortalidad era buscar la cantera de Dios anunciada por las brujas del infinito. Starfox inicialmente lo descartó como fábula y folclore. Ahora, en el camino hacia el aquelarre cósmico situado en el borde del universo conocido, Zanaas y su tripulación se detienen en un agujero negro, sabiendo muy bien que es donde las brujas hacen su hogar. El Titán loco salta al agujero de la nada junto a su hermano, que no confía en su carnicero hermano con el supuesto poder infinito de dicho colectivo, habiendo sobrevivido a la fuerza aplastante de la singularidad en la que se sumergieron, Zanaas y Eros son recibidos por el coven en el cementerio piadoso. Zanaas exige a los tres que son uno para devolverle su divinidad. Starfox hace todo lo posible para que las hechiceras sean reprendidas por ellos, para la alegría de Zanaas cuando lo envejecieron prematuramente. Al ver que no era su lugar para destruir ni rechazar a quienes los buscaban, las brujas profesan que la única manera de que el caudillo se recupere es subir a la cantera de Dios y esperar una prueba que ponga a prueba su alma. Inmediatamente después de poner un pie en el cementerio de los dioses antiguos, Zanaas es subsumido en el lecho de roca en el que descansan. A medida que comenzó su viaje por el núcleo, el juicio de Zanaas comenzó con él como líder de la tierra y de los campeones más grandes de los universos, los Vengadores. Pero es incapaz de escapar de la molesta sensación de haber olvidado algo, hasta que la propia cantera con el disfraz de Falcon le recuerda a quien solía ser, tentándolo a vivir como un héroe y un hombre en paz por primera vez en su vida inmortal. Pero Zanaas se ríe como un maníaco mientras reprende fríamente ese camino, matando despiadadamente a sus amigos y aliados mientras elige seguir siendo quien siempre fue. Su poder cósmico regresó a él, Zanaas es liberado de la cantera de Dios, en donde inmediatamente aborda a su hermano Eros y amenaza al aquelarre para liberarlo de su dominio para que pueda deshacerse de Zein de una vez por todas. Thor indigno En la época de la aparición del nuevo Thor, Zanaas es abordado por una misteriosa mujer encapuchada, que propone una alianza. Él le encarga que le traiga el martillo del difunto Ultimate Thor la mujer falla, pero se quita el disfraz para revelarse a sí misma como la, la diosa nórdica de la muerte. Ella le dice a Zanaas que necesita su ayuda para reclamar a Heli, a cambio, le ofrece lo único que ha estado buscando durante toda su vida, la muerte. Después de esto, los dos se besan. Zanaas gana Algún tiempo después de su batalla con Zein, Zanaas viaja al mundo natal de Chitauri. Sin embargo, al subyugar al planeta, es atacado por un ser identificado solo como Derrider, que captura a Zanaas y usa un pedazo de la piedra del tiempo fracturada para traer a Zanaas millones de años en el futuro, donde se encuentra con una versión mayor de sí mismo que ha destruido casi toda la vida en el universo al principio. Zanaas cree que es una especie de truco, pero está convencido una vez que el futuro Zanaas pronuncia el nombre Daioni, que la madre de Zanaas había planeado llamarle. Antes de que se volviera loca el rey Zanaas revela que necesita la ayuda de su yo más joven para derrotar al caído, el último ser dejado en el universo, para que finalmente pueda reunirse con la muerte. Pronto llega el caído, que se revela como un surfista plateado oscurecido armado con las hordas de Anniilus y el fallecido Mjolnir de Thor, que utiliza este último para matar rápidamente al jinete. El surfista se distrae con el salvaje Hulk que Zanaas mantuvo encadenado en su sótano, lo que permite que los dos Zanaas lo maten usando la espada crepuscular de Surtur tras la muerte de la persona que practica surf, muerte llega, y Zanaas se da cuenta de la verdadera razón por la que el rey Zanaas lo trajo al futuro, para que el rey Zanaas finalmente pueda morir, razonando que si el debe morir, sólo puede estar en manos de él mismo. Al principio, Zanaas está más que feliz de complacer la solicitud de su futura contraparte, pero se detiene rápidamente, decepcionado por lo patético y sumiso que se ha convertido su ser mayor. Resolviéndose a nunca volverse tan patético y complaciente como el rey Zanaas se ha vuelto, Zanaas usa el fragmento de la gema del tiempo y el poder cósmico, dejó en el cadáver de Serfar para volver al día presente. A medida que el futuro comienza a desmoronarse a su alrededor, el rey Zanaas se da cuenta de que su yo más joven ha tomado las medidas necesarias para garantizar que esta línea de tiempo nunca se lleve a cabo. Mientras se desvanece en la nada, el rey Zanaas le pregunta a la muerte que hizo su yo más joven, a lo que ella simplemente responde el gano. Guerra infinita. Durante la historia de guerra infinita, Zanaas descubre más tarde que las piedras del infinito se están recolectando una vez más y comienza a planear para volver a montar su guante. Sin embargo, es atacado por Requiam, a quien aparentemente reconoce, y es asesinado rápidamente. Luego destruye el guantelete del infinito y también manda a los Tauri leales a Zanaas a morir. Poderes y habilidades. Zanaas es un miembro mutante de la raza de superhumanos conocidos como los Eternos de Titán. El personaje posee habilidades comunes a los Eternos, pero se amplifica en mayor grado a través de una combinación de su patrimonio mutante eterno, amplificación biónica, misticismo y poder otorgado por la entidad abstracta, la muerte. Demostrando una enorme fuerza, velocidad, reflejos, aglidad, resistencia, durabilidad sobrehumana, invulnerabilidad e inmortalidad. Zanaas puede absorber, manipular y proyectar grandes cantidades de energía cósmica. Puede proyectar rayos devastadores de sus ojos, manos e incluso de todo su cuerpo. Es capaz volar, de teletransportarse a varias partes del universo, usar telequinesis, telepatía, también tiene la capacidad de respirar en el espacio exterior y puede manipular la materia. Zanaas es un consumado combatiente mano a mano, que ha sido entrenado en el arte de la guerra en Titán. Zanaas ha demostrado ser capaz de defenderse brevemente en la batalla contra Odín y de aplastar a Galactus. Zanaas es un supergenio en prácticamente todos los campos conocidos de la ciencia avanzada y ha creado una tecnología que excede con creces a la ciencia de la Tierra contemporánea. A menudo emplea una silla de transporte con capacidad de vuelo espacial, proyección de campo de fuerza, teletransportación, viaje en el tiempo y movimiento a través de universos alternos. Zanaas es también un maestro estratega y utiliza varias naves espaciales, al menos tres bajo el nombre Santuario, como base de operaciones. Otras versiones En los libros de 1996 de Amalgam Comics publicados conjuntamente por DC Comics y Marval, Zanaas se fusionó con Darkseid para convertirse en Thanoseid. En la serie limitada de la Tierra X del universo alternativo, Zanaas vivía en el reino de los muertos con la entidad muerte se revela que su madre era una Skrull y la muerte usó su secreto para hacerle creer que la muerte era su madre. Cuando se revela el engaño, él usa el anulador final sobre la muerte. El título de la huella de Ultimate Marvel Ultimate Fantastic Four presenta una versión del universo alternativo de Zanaas que es el gobernante de Acheron, un vasto imperio compuesto por miles de mundos en otro plano de existencia. Las características de Zanaas en la serie limitada Marval Zombies 2, ambientadas en el universo alternativo de la Tierra 2149. Habiendo sido zombificado y reclutado en el galáctico cósmicamente potenciado, el personaje es asesinado por el Hulk cósmico después de un altercado sobre la comida. Al final debe nombrarse, un Zanaas que fue consumido por los venenos y fue el primero al mando, junto con un doctor del veneno, Doom se enfrentó a Doom después de la derrota de Doom por parte del ejército Venom. Después de eso, él y Doom intentaron invadir la Tierra 616, pero después de la muerte de la reina del veneno, la mayoría de los venenos, incluidos Zanaas y el Dr. Doom, fueron destruidos. En una realidad alternativa, el jinete es revivido por Odin para deshacerse de Zanaas antes de que crezca para convertirse en un villano. Cuando su mirada de penitencia no funciona, ya que el bebé Zanaas aún no ha cometido ningún pecado, el jinete toma al bebé Zanaas bajo su ala y planea cambiar su futuro de esta manera. En otros medios. Televisión Zanaas apareció en la serie de televisión animada Silver Surfer, con la voz de Gary Crawford. Debido a los estándares de transmisión de Fox, Zanaas es representado como un adorador de Dama Kaos. Zanaas habla con una estatua de Dama Kaos en su nave. Zanaas aparece en The Superhero Squad Show, con la voz de Steven Blum en su primera aparición y de Jim Cummings en todas las demás apariciones. Zanaas es el villano principal en la temporada 2 de Avengers Assemble, con la voz de Isaac C. Singgal Tanjear, después que apareció como cameo al final de la temporada 1 al haber obtenido el teseracto a manos de Red Skull. En el episodio 1, El Arsenal, Zanaas envía una flota de naves alienígenas de perseguir a Red Skull que tiene la gema de poder siendo ayudado por los vengadores. En el episodio 2, Zanaas ataca, aparece en la lucha contra los vengadores, hasta ser vencido por el arsenal al autodestruirse, pero sabe que volverá por las gemas del infinito. En el episodio 12, Widow escapa, cuando Black Widow intenta llevarse las gemas, junto a Thor, e intenta salvar a los vengadores siendo corrompida por las gemas, Zanaas regresa y las obtiene con el guantelete del infinito. En el episodio 13, Zanaas victorioso, Zanaas planea ejercer su poder sobre el universo con las gemas cuando los vengadores logran vencerlo con el arsenal ya reconstruido, antes de ser poseído y siendo convertido en Ultron. Zanaas fue llevado en custodia por los guardianes de la galaxia. En el episodio 25, Nuevas Fronteras, Zanaas es liberado de su prisión por el oscuro para así continuar con sus planes de conquista. En el episodio 26, Un mundo de vengadores, Zanaas y el orden negro planean atacar la tierra para conquistarla, lo cual no saben que los vengadores son más de ocho héroes para combatirlos, cuando las personas los defienden en contra de Zanaas y el orden negro antes de ser destruido por el sistema de defensa del gobierno. Zanaas aparece en la serie de 2016 Guardianes de la Galaxia, nuevamente con la voz de Isaac C. Singgaltan Yeijar. En la primera temporada, Episodio 1, El camino a Nowhere, cuando Korat le da un mensaje a Zanaas sobre una misteriosa caja que es la semilla cósmica. En el episodio 2, sin escapatoria, aparece Nowhere en la lucha contra Drax, después de mandarle un mensaje a Korat para Zanaas. En el episodio 14, No pierdas la fe, aparece cuando J. Son lo llama al estar en connivencia con Zanaas, en hacer un acuerdo que ha sido dispuesto para J. Son en llevar la semilla cósmica y a Star Lord a él cuando llegue ese día. En el episodio 17, Persigue a tu amor, cuando J. Son se comunica con Zanaas sobre la semilla cósmica, antes de que aparezca Star Lord al ser interrumpido. En el episodio 18, La guerra contra Asgard, Parte 1, El ataque del rayo, aparece al final, ante el llamado de J. Son cuando es descubierto sobre el robo de la semilla cósmica de Asgard. En el episodio 19, La guerra contra Asgard, Parte 2, El rescate, aparece con el ejército cree en Spartax y captura a Star Lord para usarlo en abrir la semilla cósmica, y al final convoca un agujero negro en desaparecer todo, hasta ser derrotado por Loki y Star Lord en atacar a la vez, y es absorbido en el agujero negro. En el episodio 23, He buscado mucho tiempo, Zanaas regresa llegando a la Tierra en enfrentar a Arounan por traicionarlo y le quita la semilla cósmica a Star Lord en controlar la Tierra. En el episodio 24, La tierra se mueve, Zanaas usa la semilla cósmica creando raíces para atacar a los guardianes de la galaxia que escapan con Arounan el acusador y Neviala, pero usan el control de gravedad del Milano para sacarlo de la Tierra, pero por descuido cae a la ciudad de Nueva York que expande la semilla en el Central Park, y usa el poder en destruir la nave de Arounan. Hasta que los guardianes se unen y le arrebatan la semilla cósmica, pero Zanaas al ser noqueado por el tren y de regreso, desaparece arrastrado por raíces. En la tercera temporada, Episodio 2, de vuelta al ritmo de Nueva York, Zanaas escapa de su prisión subterránea de Manhattan, teniendo al simbionte Kaarni y unido a él, enfrentando a los guardianes de la galaxia y Spiderman. En el Episodio 3, entra Kaarni, Zanaas busca el simbionte Bena Malirahara y Sanig, pero Spiderman lo obtiene hasta manipularlo, hasta que los guardianes lo consiguen en vencer a Zanaas, congelando a Kaarni. En el Episodio 4, combatía la ley, Zanaas es transportado por los guardianes, luego al ser perseguidos por los cazarrecompensas de Kayu Sian, Ravilles e incluso román de Innova. En el Episodio 5, lucha en Titán, Zanaas es llevado por Nova a su planeta, donde tiene cautivo a su padre, Jesse Alexander, después de ser enfrentado y llevado a los Novacorps por los guardianes de la galaxia. En el Episodio final, solo una victoria, Zanaas es liberado de la prisión de Sandar por los guardianes y los ayuda a combatir contra Serpiente en Asgard. Luego de ser derrotado por Serpiente, fue arrastrado por Ela, al ser un fanático de su trabajo. Se lo menciona en la quinta temporada de Marvel's Legends of SHIELD como el gran villano que se acerca a la Tierra y por el cual deben prepararse. Zanaas aparece en LEGO Marvel Superheroes, Guardianes de la Galaxia, la amenaza de Zanaas, expresada nuevamente por Isaac C. Singgaltan, J.I.R. enviar o unan el acusador y Nevi a la para encontrar la piedra de construcción que planea manejar en orden para construir un arma que le ayude a destruir la Tierra. Zanaas aparece en LEGO Marvel Superheroes, Black Panther, Travel en Wakanda, expresado de nuevo por Isaac C. Singgaltan J.I.R. después de ser derrotado por los Vengadores, Zanaas colabora con Eric Kilmonger y Ulysses Klaue en la incursión en Wakanda por su Vibranium. Ayuda a Zanaas a ser más fuerte. Varias variantes alternativas de Zanaas aparecen en la serie animada de Disney y, What If?, con Josh Brolin repitiendo el papel. En el segundo episodio ¿Qué pasaría si hubiera zombies? En un 2018 alternativo, Zanaas llega a la Tierra pero es infectado por el Star-Lord. Zanaas se convirtió en Star-Lord, Zanaas es abordado por Zanaas y está convencido de que abandone sus planes de borrar la mitad de la vida en el universo, unirse a los devastadores y luego participar en su lucha contra el coleccionista. En el quinto episodio ¿Qué pasaría si hubiera zombies? En un 2018 alternativo, Zanaas llega a la Tierra pero es infectado por el virus cuántico y se transforma en un zombie. Se le muestra en Wakanda habiendo adquirido la mayoría de las gemas del infinito. En el octavo episodio ¿Qué pasaría si Ultron ganara? En otra línea de tiempo, Zanaas llega a la Tierra para recuperar la gema de la mente después de recolectar las otras gemas del infinito, pero es asesinado rápidamente por Ultron, quien toma las gemas para sí mismo y se dispone a matar toda la vida en el multiverso. En el noveno y último episodio ¿Qué pasaría si el vigilante rompiera su juramento? En otra línea de tiempo, Zanaas es asesinado por Gamora y reclamó su posición de señor de la guerra, armadura y espada.